Soy español pero tengo un kebab Si quieres ver como no te miento Pasa pa' dentro, ven y toma asiento Soy Rafael y yo nunca engaño Buena es la carne y buena es su compañía En todas las hermanas, cuatro horas se quema Cien horas se enfrenta con mi mano Cuatro horas a la vida en el palo Cuatro horas y media para ver Soy español y soy madrileño Afeito la carne con mucho fe Soy español pero tengo un kebab Soy español pero tengo un kebab Cuatro horas y media para ver Cuatro horas se quema Siete horas el plato combina una perna Cuatro horas y media para ver Cuatro horas y media para ver Cuatro horas y media para ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.